Hola, hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí para contarles varias novedades. En primer lugar, que hoy a las seis y media de la tarde tengo firma en la librería Crisol de San Miguel, que está en la calle Mantaro. Ve por tu agenda astral Céfiro 2025. No tienes idea la cantidad de información que trae, la cantidad de información que tiene. Así que ponte las pilas. Tiene los tránsitos lunares, tiene información sobre plantas, tiene información de arbolaria, tiene información sobre mudanzas y sobre todo los planetas y tránsitos planetarios. ¿Cuándo va a retrogradar? Te hago recordar que el planeta Mercurio va a retrogradar pronto. Bueno, además de estar hoy en la librería Crisol, voy a estar el domingo a las cinco de la tarde en la Feria del Libro de Cusco. Así que corre la voz a las cinco de la tarde. Entonces, ¿para qué sirve conocer las influencias de un planeta retrogrado para saber cuándo firmar contratos, cuándo invertir? Rosa María, ¿hasta cuándo me puedo mudar? Pues recomiendo que lo hagas máximo hasta el 15 de noviembre. Pero luego espérate. Yo esperaría hasta febrero, a partir del 25 de febrero, porque Marte, el planeta de la acción, va a retrogradar en diciembre, que de eso también voy a hacer un especial, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y no te olvides, no te olvides, que yo he preparado para ti la joyería astral Céfiro. Y hoy te quiero mostrar unos nuevos modelos. Mira este anillo. Este es un anillo de protección contra el tránsito de Mercurio retrogrado. Pero mira, 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 mira el anillo. Tiene el dije reversible. Si te da la gana, un día pones aquí el ángel que te guía contra la retrogración de Mercurio. Y si tú quieres, pones aquí la oración contra Mercurio retrogrado. Este anillo es para hombre o para mujer, dependiendo el tamaño de tu dedito. Se te pide la medición. Entonces, es uno de los diseños. La joyería astral Céfiro la encuentras al 9-16-070-221. 9-16-070-221. Mira los aretes chispitas de luz. Dime si no son una belleza. Eladita. Mira mi adita con las chispitas de luz. Eladita que tú ves aquí. ¿Ves eladita en la agenda? Pues bueno, aquí están todas las buenas vibras para adultos o para niños, niñas, lo que tú quieras. Y también, obviamente, hay un diseño para varón. Aquí también para varón. Y tienes también la pulsera de protección dármica o pulsera de Júpiter. Y aquí también la tienes en una puñera preciosa de plata. Por ejemplo, si eres Capricornio, Ascendente Capricornio, de Onyx. Mira, en Onyx puro, en las piedras que dependan de tu signo. Y también tienes esta puñera preciosa, la puñera chispitas de luz, que viene con el dije y viene con el Padre Pío. Corre la voz que la joyería astral Céfiro está preparada exclusivamente con tránsitos planetarios para ti. Yo siempre pensando en ti. Recuerda que Mercurio está por ingresar a la zona de sombra. Puede haber más tráfico, puede haber algún remesón nuevamente. No te pierdas que tenemos clima astral el lunes. Ya estoy de vuelta en Lima. Y obviamente, mucha información para compartir. Si te encuentras en el extranjero, consigue la agenda por buscalibre.com. ¿Qué librerías lo tienen? IberoSBS, Crisol, Entre Páginas, Book&Co, Virrey, Eraldos Negros, Estruendo Mudo, Tu Macro. ¿Ok? Así que ve por ella porque el estoque es limitado, única, con abundante información. Y te cuento que quedan los últimos cupos para mi curso por Zoom, porque los de presencial se agotó para el 30 de noviembre y primero de diciembre de Astrología Financiera. Mando un WhatsApp al 3 veces 9, 20, 21, 19. 3 veces 9, 20, 21, 19. Mercurio está en Sagitario. Temas internacionales se mueven. Marte está en Leo, el Sol. Y al estar sobre el Sol, obviamente, el astro rey, que es el fútbol, ha tenido una crisis kármica con lo de los sanos y todos los demás. Pero además, hay otro tipo de información que pronto voy a ir soltando para ti. Ya lo sabes, ve por tu agenda astral, Céfiro, chispitas de luz, comparte el video con tus amigos y afectos y recuerda la frase contra Marte, ¿no? Luz y progreso para mi enemigo, porque más que Dios no hay quien pueda, ¿ok? Entonces, maligno, aléjate de mí, de tu agua no beberé, bébela tú, dice Miguel Arcángel en su oración de tipo exorcismo, ¿ok? Cuídate mucho, no te pierdas la agenda astral, Céfiro, ve por ella. Hoy firmo en Grisol, 6 y media de la tarde. Te quiero mucho, bye, bye.